En las últimas horas se ha registrado gran cantidad de desmonte, que es el sector de retes y hasta la entrada de Wando, nos comentaba usted. ¿Usted acuerda de la diligencia como dirigente que son aquí en la municipalidad? Sí, mira, hoy día ha amanecido ahí ese tramo, ya han bloqueado libremente los vehículos en la noche, porque cuando eso se obstruye, se utiliza el camino alterno. Y la vez pasada, cuando el gobierno regional estuvo realizando las obras, en la noche lo cerraban, no abrían, y abajo, todas las noches, uno, dos, hasta tres asaltos ocurrían. Entonces, para evitar eso, es lo que se ha hecho ahora. Se ha coordinado, ya el señor gerente municipal ha llamado a la ingeniera de la obra, y la ingeniera ha dicho, bueno, que sí lo van a abrir a partir de las cinco de la tarde. Como están abriendo y cerrando, me imagino que dificulta en algo la obra, pero cuando ya se hace un acuerdo antes de que inicie la obra, deberían respetarlo, ¿no? Eso lo ha hecho, lo ha recalcado el gerente municipal, y, bueno, ya la ingeniera a cargo de la obra ha aceptado, y lo van a abrir en la tarde, ¿no? Eso con respecto a eso de la pista. También quería hacerles, mayormente quiero hacer un llamado a los vecinos de las casuarinas que están en Retes. También he hecho una consulta hoy día con el gerente municipal, el asesor legal del doctor Pepe Ramos, sobre el supuesto convenio que tiene en COFOPRI sobre la titulación para regularizar el predio que ocupamos. Y eso me acaban de explicar claramente que COFOPRI no interviene ahí, porque esa zona es una propiedad privada, ese terreno tiene dueño, y eso se va a hacer por otros medios el saneamiento del terreno. Pero, sin embargo, ¿sí está incluido dentro del convenio? ¿Se está considerado? No, no, eso no está incluido en el convenio. Parece que los dirigentes deben estar mal informados, porque están sorprendiendo ahí a los moradores, están realizando, a pesar que ya existe plano en una gran parte, los planos de lotización están haciendo un levantamiento topográfico, sobre todo están haciendo que los vecinos tengan gastando innecesariamente, cuando en esa parte ya lo tenemos, solamente deberían trabajar ellos la parte de arriba, que es las plumas, donde les falta. Claramente el gerente municipal y el asesor dicen que COFOPRI no interviene en propiedades. Pero actualmente, ¿de dónde son estas personas que están realizando esta intervención allá en Casuarina? Bueno, en la Casuarina se ha formado una directiva como centro poblado, en la cual, aparte, en la parte baja nosotros estamos constituidos como una asociación de vivienda. ¿Y tener que decirle a la población de calcarles ese pedido? Sí, si tienen dudas y no creen en lo que yo hablo, que se acerquen a la municipalidad, a la gerencia municipal y conversen con el gerente municipal, el señor Oscar Toledo, o si no con el asesor, el doctor Pepe Ramos. Solamente un vehículo pasa y a veces cuando se cruzan dos hay una congestión y como es una oscuridad total, los delincuentes aprovechan y asaltaban. Eso ocurrió cuando el gobierno regional hizo el trabajo de agua y alcantarillado. ¿Actualmente no se registran incidentes así? No, ahorita no, porque en las noches lo están abriendo el camino de la vía principal. Y como hay ahí iluminación y hay fluidez de tráfico, y como esporádicamente también tanto los serenazgos como los patrilleros circulan, gracias a Dios no se están ocurriendo los asaltos que ocurrían antes.